Ya me sabí la piedra del zapato, ya me olvidé el nombre de un gato, el sonido que ve de tanto patadero, me marchó un paso hasta me lloré, yo me voy, adiós, me traigo. No me importa, nada me detiene aquí, la vida es corta, me mando un hombre, transformar, te lo lo dicen, soy feliz, me he perdido la pelea, no te quedas con mi vida en la libertad, yo me llevo el corazón en la maleta. Soy calma rojo, ¿qué le pasa, mamá? Tú te llevas sin miedo, no hay cosas conmigo, no hay cosas conmigo, no hay cosas conmigo, no hay cosas conmigo. No hay cosas conmigo, no hay cosas conmigo, no hay cosas conmigo. No hay cosas conmigo, 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 no hay cosas conmigo. en la manita suena el rap siempre de mi corazón tu te llamas de mi amor y de nuevo me gozo con mi felicidad tu te quedas con mi piel no es mi venta tu te quedas con mi piel no es mi venta y solo llevo el corazón oye ¿Se la saben? ¿Dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En la maleta? ¿En la maleta? En la maleta mañana domingo. Mañana 5 de la maleta. Mañana 5 de la maleta. La maleta del río. Mañana 5 de la maleta.